Buenos días para todos, Fusagasugá, cordial saludo. Desde el sector ambientalista y académico de Fusagasugá nos vemos con bastante preocupación la poca información recopilada por la Administración Municipal con la fuerza de la gente respecto al componente de fauna y flora silvestre, el diagnóstico, soporte y los planos generales. En palabras de la Alcaldía Municipal, abro comillas, no existe como tal información oficial generada por la Administración acerca del inventario de fauna y flora del municipio ni tampoco estudios de representabilidad de especies que permite realizar zonificación. De los estudios citados, el de Alvarado y Sierra mencionan solo plantas cultivables en jardines verticales, lo cual no representan los ecosistemas ni la identidad del municipio. Galvis en el 2019 menciona solo orquídeas introducidas de otros continentes, excepto el americano. Barbosa y Morales mencionan más que todo componentes socioambientales, se nos hace que este plan de ordenamiento territorial va en contra de lo ambiental. De los estudios correspondientes que se tienen hasta el día de hoy invisibilizados, está el estudio de fauna y flora silvestre que se tiene en todas las comunas rurales de Fusagasuga, de los caminos reales, de los diferentes ecosistemas. Fusagasuga tiene cuatro de cinco pisos térmicos con los que cuenta el país y esta alcaldía no los tiene presentes. Lastimosamente somos la ciudad de jardín, pero no por los viveros, sino por la diversidad biológica con la que correspondemos en nuestros territorios. De los estudios realizados, el de caracterizaciones fue sobre el cañón del río Chocho, la cuenca del río Cuja, caminos reales, el cerro Fusacatán, el parque San Rafael, pero este estudio nunca fue tenido en cuenta. Se destaca en este estudio la identificación de 441 especies entre arbustos y plantas endémicas en peligro de extinción, 239 familias, las cuales no se tuvieron en cuenta. No sabemos si en los territorios de expansión urbanística que se tienen planeados se encuentran estas especies. De los estudios realizados, se encuentran varias especies en peligro de extinción, contando con más de 115 especies en peligro de extinción, entre esas orquídeas propias endémicas del sumapaz. No sabemos qué va a pasar con ellas, con la expansión urbanística. La alcaldía municipal de Fusagasugá incumple tres resoluciones internacionales en la no adopción del PONCA. Entre ellas, la resolución de 1983 de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la Convención CITES de 1973 y 1975, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, firmado en Río de Janeiro, del cual posteriormente viene siendo la Ley Nacional Ambiental. En la cuestión ambiental nacional, solo voy a mencionar las leyes que incumple la Alcaldía Municipal. La Ley 017 de 1981, la Ley 165 de 1994, el Decreto 2811 de 1974, el Decreto 1608 de julio 31 de 1978, la nueva Ley General del Turismo, la Ley 1558 de 2012, el Acuerdo CAR 022 de 2022 de 1993, la Resolución 848 de 2008 y la Resolución 02 del 07. Las Estrategias Nacionales de Conservación de Plantas del Instituto Humboldt, la Resolución 1912, que es el listado de las especies en peligro de extinción en el territorio nacional, la Política Nacional de Gestión Integral de la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos, la Estrategia Nacional de Prevención y Control al Tráfico Ilegal de Especies, que también lo menciona la Convención CITES, las cuales están incumpliendo. El documento COMPES 3700, el Plan de Manejo y Uso de Conservación de las Plantas y las Palmas del País, el Plan de Estudio de Conservación de Orquídeas, que en el estudio anterior que fue irrelevante se mencionan más de 150 especies de orquídeas propias del Sumapaz, el Convenio con el Alexander von Humboldt del 2004, del 2005, el Convenio con el Alexander von Humboldt del 2009, el Convenio Internacional para la Conservación elaborado por la CAR y propiamente en el arbolado urbano, al no tener georreferenciada todas las especies en peligro de extinción dentro de nuestro territorio y si lo hicieron de esta manera, lo hicieron de una manera que no es la apropiada. Es por ello que hacemos un llamado de urgencia ante el Consejo Municipal, a las autoridades ambientales competentes y a la comunidad científica, en general a las personas fusagasugueñas, a proteger primero el Sumapaz. Si no se protege el ecosistema altoandino, no quieran proteger el páramo del Sumapaz. Lo que sugerimos es que se tenga adoptado el Plan de Ordenamiento Territorial junto al artículo que acaban de mención. En pocas palabras, estas hojas son el trabajo que nos elaboraron. ¿Vale? Muchas gracias. A usted, Josué. ¿Tiene el uso de la...